La unificación de los puestos de mando de los cuerpos de bomberos de Nicaragua tendrá un importante impacto en la eficiencia con que estas instituciones de socorro sirven al pueblo. Esta unificación fue firmada el pasado sábado por la Dirección General de Bomberos, la Federación del Cuerpo de Bomberos de Nicaragua y la Asociación Civil de Cuerpos de Bomberos Voluntarios de Nicaragua y empezará a operar a partir del 15 de diciembre, según dio a conocer este lunes, la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo.